Me han estado preguntando en redes sociales si vamos a abordar el tema de Bartlett Bienes Raíces. A ver, sobre el tema tengo que decir lo siguiente. Se trata de una investigación especial que realizó la reportera Arely Quintero para el programa Así son las cosas de Carlos Loret de Mola en W Radio. Es una investigación especial para el programa de Carlos Loret de Mola. Y en resumen, es un reportaje, un audio reportaje de casi ocho minutos en el que se da cuenta de una suerte de enriquecimiento ilícito por parte de Manuel Bartlett a lo largo de su carrera política. Vamos a escuchar un fragmento de este audio reportaje a continuación. A través de familiares, empresas y presuntos prestanombres se ha hecho de un imperio inmobiliario de 25 propiedades, 23 casas y 2 terrenos, con un valor aproximado de más de 800 millones de pesos. A partir de 2001, cuando Bartlett había dejado de ser gobernador postulado por el PRI y se vuelve senador López Obradorista en el PT, deja de registrar los bienes a su nombre. Y justo a partir de esa fecha, se multiplicaron de forma acelerada los inmuebles a nombre de su pareja, Juliana Abdala Lemus, y de los hijos que ambos tienen de matrimonios anteriores. Según el registro público de la propiedad, la familia empezó a adquirir vertiginosamente casas y departamentos en las zonas más caras de la Ciudad de México, Polanco, Reforma, Tecamachalco, La Roma y su preferida, Lomas de Chaparte Peca. En esta última, tienen en conjunto al menos 11 propiedades en un radio de 2 kilómetros. Es casi su colonia. Y fueron adquiridas a sorprendentes precios de ganga, según lo declararon. Esto abre una sospecha más. El personaje principal de este entramado inmobiliario es Juliana Abdala Lemus, pareja de Manuel Bartlett. A su nombre han quedado nueve de las 25 residencias que ha adquirido la familia en 20 años. Su afición por los bienes inmuebles se inició en octubre de 2003, cuando su pareja era senador de la República. En 2012, la compra de inmuebles por parte de Julia Abdala alcanza niveles desesperados. Este periodo de furor inmobiliario coincide con el regreso al Senado de Manuel Bartlett. León Manuel y Atriana, hijos del primer matrimonio de Manuel Bartlett, fueron inscritos en el registro público con cinco propiedades. Las propiedades a nombre de León Manuel empezaron a surgir cuando él cumplía 24 años y salía de la universidad. El hijo de Bartlett ya tenía 14 hectáreas, ni más ni menos que en Valle de Bravo. Veinticinco casas después, el imperio inmobiliario de la familia luce potente. Algo así como Bartlett, bienes raíces. Bueno, pues ahí está parte, parte de este audio reportaje que fue transmitido y fue hecho para el programa de Carlos Loret de Mola en W Radio. Es importante aclararlo, es un trabajo, una investigación especial sobre este tema. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido cuestionado esta mañana sobre este asunto, sobre estos señalamientos graves, delicados, en contra del actual director de la Comisión Federal de Electricidad, el polémico Manuel Bartlett Díaz. Esto dijo el presidente López Obrador. Son de estos reportajes que se hacen con propósito de afectar políticamente, sin duda, pero todos tenemos la obligación de informar. Yo le tengo confianza al licenciado Bartlett y como es natural, pues hay adversarios, los conservadores, quienes están sacando todo este tipo de cosas, pues son los mismos que están inconformes por los cambios. que se están llevando a cabo en el país. Bueno, pues ahí está el tema. También ya se pronunció la secretaria de la Función Pública, Irmerénira Sandoval, en el sentido de que, como cualquier otro caso, va a ser investigado por parte de esa instancia, esa dependencia. Manuel Bartlett también tímidamente ya dijo, bueno, se trata ahí de un ataque sin fundamento. Ese es más o menos el estilo de Manuel Bartlett, pero pues ahí están los datos periodísticos, los datos de una investigación periodística contra los hechos de manera contundente y constante.